Vamos a explicar o tratar de explicarles lo más comprensivo posible. ¿Qué es el sistema financiero internacional y cómo funciona? Bueno, el sistema financiero internacional es un conjunto de entidades públicas y privadas que están encargadas de, digamos, regular los gastos en intermediaciones entre los países, movilizando, digamos, muchos ingresos de unos a otros para mantener una estabilidad económica y reducir la pobreza mundial. Como instituciones públicas podemos encontrar los bancos centrales, organizaciones internacionales, ministerios de economía, etc. Y como instituciones privadas tenemos bancos, cajas, compañías, aseguradores. El sistema financiero internacional nace años después de la gran depresión, que es la crisis de 1929 que se dio en Estados Unidos, en diferentes partes del mundo. El sistema nace a base de querer prever o prevenir que llegue a haber otra crisis así de grande. La crisis se llega a presentar más adelante, en el año 2008 se lo explicamos más adelante, porque el sistema presenta ciertas valencias. Cuando se da la primera reunión en Estados Unidos para crear el sistema financiero, hay aproximadamente 45 países que llegan a un acuerdo común de que van a haber unas entidades reguladoras sobre los diferentes medios. ¿Qué regulan ellas más que todos? Se encargan de regular el costo que tiene el país con también sus deudas y así poder generar inversiones y préstamos para que el sistema siga un círculo normal sin que tenga ningún inconveniente. Como primera medida se toma que en los bancos se tome una regulación de que el dinero que tiene el banco de su cliente sea netamente de su cliente. Estas regulaciones más adelante, con el paso de los años, en el gobierno de Estados Unidos, con Ronald Reagan, cambian. Ya no se lleva a cabo que el banco es el que maneja, o sea, el banco maneja netamente el dinero del cliente y no lo maneja para ninguna inversión. Con el gobierno de Reagan, el detalle es que cabían los bancos para que puedan utilizar el dinero como desean. Esto pues, queriendo expandir el mercado y generar un mejor flujo de dinero. La estructura de las organizaciones mundiales, son el Banco Mundial, el Banco Mundial y las asociaciones internacionales. Entonces, el Banco Mundial es el más importante. Su objetivo principal es construir la pobreza mundial a través del proceso de globalización. Entonces, la idea es generar, hacer préstamos a los países desarrollados y subdesarrollados con el fin de que se desarrollen y se pueda combatir la pobreza mundial. El Fondo Monetario Internacional es una organización integrada por 184 países que trabaja para promover la cooperación monetaria entre ellos, asegurar una estabilidad financiera y facilitar el comercio. Esta también va enfocada hasta en la sustentabilidad y una reducción de pobreza mundial. Sus funciones, pues, son esas que podemos ver acá. Las más importantes es fomentar la cooperación monetaria entre países, facilitar la expansión y el crecimiento y fomentar la estabilidad cambiaria. Los organismos en Estados Unidos, pues, cada continente y cada país tienen como sus entidades reguladoras. Nosotros identificamos, entonces, en Estados Unidos vamos a encontrar los bancos nacionales, los bancos estatales, corporaciones, filiales de comercio, subsidiarias y bancos unitarios. En Europa está el Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales, que forman un ecosistema. En Nacia vamos a encontrar el Ministerio de Finanzas. Tenemos que, en Nacia, todo está básicamente en China. Está el Banco Popular de China, la Central de Inversiones, comisiones reguladoras de bancos y seguras y administraciones estatales. En África tenemos el Banco Federal de Desarrollo, el Fondo de Desarrollo y el Fondo de Especies de Inversiones. Y en América Latina, entonces, esto como es tan grande, básicamente todos tienen sus establecimientos bancarios, corporaciones financieras, compañías de financiamiento y cooperativas financieras, que son las encargadas de regular los dineros que se mueven en el país. Dentro, cuando se hizo todo esto del sistema financiero, se crearon unas entidades adicionales, tan más comunidades y al fondo monetario, para regular ciertas, para regular como otras partes de la economía. Entonces está la Asociación Internacional del Fomento, el Organismo Multilateral de Garantías, el Centro de Inversiones Internacionales de Arreglado de Inferencias. Existen otros que son para el desarrollo de cada país, que son el Banco Internacional de Desarrollo. Hay, por ciertos países, el Internacional de Desarrollo, el asiático, el africano y el europeo. Y otras organizaciones que se establecieron también para regir los trabajos y la economía del país, son las organizaciones internacionales de trabajo, las organizaciones unidas de la comunidad de alimentación y la mundial de comercio. Y otras organizaciones internacionales de trabajo, las organizaciones unidas 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 de trabajo, las organizaciones de trabajo, las organizaciones de trabajo, las organizaciones unidas de trabajo, las organizaciones unidas de trabajo, las organizaciones unidas de trabajo, las organizaciones de trabajo, las organizaciones unidas de trabajo, las organizaciones de trabajo, las organizaciones de trabajo, las organizaciones de trabajo, las organizaciones de trabajo, las organiz Pero antes de esto, son preguntas a las cuales responderemos en adelante, y estas son, ¿qué es el sistema financiero? ¿Cuál es su función? ¿Y cómo se encuentra estructurada? Bueno, llego a la hora de explicar el tema y la respuesta a las interrogantes que hay antes planteadas. El sistema financiero es el conjunto de instituciones encargadas de la circulación del dinero, es decir, con cueste pasar a través de distintas manos. Además, recordemos que su función es la de cantarizar el dinero que usa voluntad para hacer la norma inversionista, y estos lo inviertan en algo lógico. Antes de olvidarme, las instituciones que conforman el sistema financiero son también llamadas intermediarias financieros. Bueno chicos, ya habiendo explicado un poco los conceptos y la función principal del sistema financiero, mostraremos cómo se encuentra estructurado. Bueno, conmigo será hasta otro momento. Hola chicos, mi nombre es Albert, y estaría en dudas con algunos temas de divanzas, así que buscaré un amigo para que me expliquen. Me voy si no, no alcanzo el bus, chao. Hola Ricardo, disculpa que te moleste, pero necesito bien hecho esa estrella con la duda sobre un tema de divanzas. ¿Podrás hacerlo? Claro Albert, tú dime cuál es la pregunta o habla que te envaga y aquí hacer lo posible para despejarla. Gracias, la pregunta es es, ¿cómo se encuentra estructurado el sistema financiero de un país? Claro que sí, solo tres para mencionar esta explicación y ustedes también a un tipo, ya que será de verdad muy concisa. El sistema financiero se divide en dos niveles, la intermediación directa y la intermediación indirecta. ¿Cómo estás? Estoy bien, Albert, quería saber si podrías explicar dónde es el sistema financiero. Tengo que hacer un trabajo para mi universidad y aún no tengo muy claro qué significa. Claro que sí, el sistema financiero se divide en dos niveles, la intermediación directa y la intermediación directa. ¿Y cuál es la diferencia de esas dos intermediaciones? La directa está propuesta por el sistema bancario, es decir, los que manejan el dinero. El GCR, BCT, BVA, H, es el centro de protección y circular y, por otro lado, está la indirecta. Son las instituciones que catalitan en forma directa los ahorros y asomir o demostrar una inversión para algún proyecto o alguna empresa. En este punto se negocian lo que son las acciones, los bonos, paneles comerciales. Estos son los cargados y puestos a disposición por medio de la oferta pública y privada. Gracias por tu ayuda. No, 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 no. la vida de eso? Es muy sencillo, estos hacen que los costos en la obtención del financiamiento sean más baratos. Y segundo, te imaginas si alguien necesita pedir prestado un millón de dólares, tendría que ir a muchas personas pidiéndole un poco a cada una. En cambio con los intermediarios financieros puede hacerlo todo de una sola vez. ¿Cuál es un ejemplo de un intermediario financiero? Pueden ser entidades de crédito, bancos, cajas de oro y más. ¿Y estos intermediarios financieros que son muy útiles, se pueden clasificar de alguna manera? Claro que sí, están clasificados como bancarios y no bancarios, estos últimos son especiales ya que producen pasivos monetarios, es decir, dinero no solo son mediadores. Ahora les mostraré una launa que les ayudará a entender mejor estos conceptos. Eso representa cómo los ahorros pasan por los intermediarios financieros y se la dan a los inversionistas. ¡Qué genial! Hemos aprendido mucho ahora, estamos listos para exponerlo en clase y sacarnos un fin de nuestro trabajo. Bueno chicos, espero que ustedes también hayan comprendido bien sobre los intermediarios financieros. ¡Hasta la próxima! Pues, para sintetizarles el video, cuando habla de los directos, los directos como tal son los bancos que poseen el dinero, digamoslo así, que poseen el dinero que la gente ahorra o tiene como la moneda como tal, el banco que tiene la moneda como tal, como decía el Banco Central, el Fondo Monetario Internacional, son ellos. Los indirectos vienen siendo más o menos, como decía en el video, los que prestan el dinero, los que le dicen en las bolsas de valores, ¿en qué puede invertir su dinero o no puede invertirlo? Este último, la indirecta, es la parte floja del sistema financiero internacional. ¿Por qué? Porque el sistema en este punto, en este medio, se basa en muchas suposiciones. ¿Por qué les digo suposiciones? Porque digamos, un ejemplo, no sé, Ricardo tiene una empresa que está montando una fábrica de maletas. En esa fábrica de maletas, pues ven que la inversión es muy buena, entonces ellos hablan con los inversionistas, que son unas personas adineradas del mundo, porque no es solo de la red. Digamos que Ricardo le puede invertir a su empresa cuando la pone en la bolsa de valores, puede invertir a una persona que está en África, que tiene el dinero para invertir. En el momento en que invierte a esa persona en su dinero en la empresa de Ricardo, pues se empiezan a generar unas cosas que se llaman derivados. Un derivado llega a ser en ese momento la suposición de cómo va a ser esa empresa, de si va a ser productiva o no va a ser viable. Cuando se generan estos derivados, el sistema empieza a tener una serie de falencias, más adelante les explico qué falencias cuando hablemos de la crisis. Esos derivados se generan como dinero, no es dinero, como puedo decirlo, en billetes, sino es dinero tangible. Es un dinero que se va generando conforme la bolsa de valores y las acciones van subiendo y bajando. Que ese dinero termina siendo una inversión directa a los bancos que le llenan a la persona o a la bolsa de valores o a los logísticos de boletos de ley que le llenan a la persona si invierta su dinero o no invierta. Esos derivados van directamente a esas personas. Esos son una de las falencias que tienen el sistema. Bueno, el sistema financiero colombiano está conformado por instituciones financieras que regulan los recursos y los fondos del país. Están vigilados por la subintendencia financiera y están divididos en tres categorías. La primera son los establecimientos de crédito. Aquí vamos a encontrar los bancos, corporaciones financieras, cooperativas, compañías de comienzo, de comercio tradicional y especializadas en liso. En un segundo plano vamos a encontrar las sociedades de servicios financieros que son las que administran los fondos, pensiones y cesantías, sociedades fiduciarias, sociedades comisionistas de bolsa, de intermediación cambiaria y de inversión. Y por otra parte vamos a encontrar las instituciones financieras como las oficiales especiales, las sociedades de capitalización y las sociedades aseguradoras. Este es un diagrama de cómo está organizado acá en Colombia el sistema financiero, quiénes son las entidades que lo regulan y digamos a quiénes, o sea, por ejemplo, encontramos en la parte de arriba el Ministerio de Hacienda, Crédito Público, que va con la República, que van a un comité de seguimiento del sistema financiero, que regulan el sistema financiero. Está en otro ámbito, en otro lado, está la superintendencia financiera, el fondo de garantías de instituciones, y encontramos los autorreguladores de mercados de valores y el fondo de garantías. Todas estas entidades son las que regulan el sistema financiero, que no se encargan de que todo esté ordenado y de que no vaya a haber ningún tipo de crisis. Este es un pequeño video de cómo funciona el sistema financiero de Colombia. El sistema financiero es el conjunto de instituciones que se organizan para satisfacer las necesidades de recursos de los distintos agentes de una economía. Y para que exista, requiere de demandantes de dinero. Todos somos demandantes de dinero. Las personas, el gobierno o las empresas. Para que no existan, existen los mercados y son los espacios en los que se encuentran compradores y vendredores de bienes, servicios y factores productivos para intercambiarlos, incluye el tema. Existe entonces el mercado de capitales y el mercado intermediado. Aunque existen otros mercados como el de divisas o monetario, los dos primeros resultan ser los más accesibles, tanto para empresas como para personas como usted o como yo. El mercado de capital es también conocido como mercado no intermediado. Los recursos de ahorradores se transfieren a actividades de inversión y financiación mediante y financieros como títulos de renta, milla, variable y derivados. Aquí interactúan emisores, inversionistas, bolsas de valores, depósitos centralizados de valores, sociedades comisionistas, sociedades calificadoras de riesgo, entre otros agentes. Existe además un mercado denominado monstruador, en el que los agentes pueden realizar transacciones directamente entre ellos, sin necesidad de negociar los instrumentos financieros en una bolsa de valores. Y en la otra origen encontramos un mercado intermediado que podría ser más importante que no intermediado para la mayoría de las personas y las empresas. Aquí se encuentran las sociedades de servicios financieros, las asimiladoras, las sociedades de capitalización y los establecimientos de crédito. De estos últimos hacen parte las operativas financieras, las corporaciones financieras, las compañías de financiamiento y los bancos. La función de los bancos dentro del sistema financiero es muy importante, pues tener entre quienes no gastan todo su ingreso, afecta a los agentes subvalidarios, y los que gastan más de lo que tienen, agentes deficitarios. Los primeros necesitan un lugar seguro en donde repositar su obra, y los seguros necesitan recursos para desbacer sus adaptantes de dinero. El sistema lo completa las autoridades de intervención, el Congreso, el Banco de la República, el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia Financiera. Estas entidades están encarnadas de crear los marcos normativos de los demás agentes del sistema, y de verdad, porque los recursos de las personas, empresas y el gobierno se encuentran según los hermanos de las diferentes instituciones. Ellos son quienes le logran su organización a los actores del sistema. Bueno, entonces, básicamente, es lo mismo del periodismo que ya explicó Cristian, únicamente que se ha encontrado en Colombia, para que entendieran un poco de cómo funcionaba el sistema acá. La finalidad en sí de la creación del sistema financiero es regular los intereses y el dinero de cada país. La idea, digamos, es que los que tienen más puedan tener dinero disponible para invertir en las personas que no tienen muchos recursos, y vuelven y los recuperan como se hacen préstamos en bancos, entonces se recupera el dinero y adicionalmente pues tienen su ganancia, que son los intereses. La idea central es combatir la pobreza y que los países sean más desarrollados. O sea, como para finalizar, vamos a mostrar cómo fue y por qué se dio la crisis del 2008. La crisis, como les explicaba anteriormente, cuando se formó como tal el sistema financiero internacional, no se permitía que los bancos hicieran uso libre del dinero que tenían de sus clientes. Con el gobierno de Ronald Reagan, él hizo el cambio para que los bancos pudieran manejar ese dinero a inversión libre. ¿Qué pasaba con esto? Que los bancos utilizaban el dinero de las personas para, como lo explicaban en los videos anteriores, pudieran hacer inversiones en cualquier bolsa de valores o en cualquier tipo de negocio. Bueno, para explicar en una pequeña parte por qué se dio la crisis, la crisis se da porque en los bancos comienzan a generar su inversión, en Estados Unidos comienzan a darse cuenta que la adquisición de vivienda va a aumento. Como es la adquisición de vivienda va a aumento, los bancos de inversión más grandes comienzan a generar créditos hipotecarios para que la gente tenga su vivienda. Esto con el fin de ir a aumentar el sueño americano, que era después de tener una casa, de tener una buena casa, un carro, un buen empleo. Esto con ese fin. Lo que sucede es que los bancos comienzan a generar también créditos hipotecarios denominados subprimes. ¿Qué es un crédito hipotecario subprime? Un crédito hipotecario subprime es cuando le dan un crédito hipotecario a una persona con alto riesgo de que no vaya a pagar. ¿Qué pasa cuando la persona no paga? Pues simplemente el bien, es decir, la casa, queda para el banco y si la persona paga, por ejemplo, dos cuotas, las dos cuotas, pues no las va a recuperar, quedan para el banco. Lo que sucede y lo que se tenía antes es que cuando pedían una hipoteca, pues yo como persona que pide la hipoteca se la pago al banco a cierto tiempo y hasta ahí no había problema. Con el nuevo sistema de inversión que él les dio para que ellos pudieran hacer él con el dinero pues lo que quisiera, lo que hace es que el banco, antes de darle la hipoteca a la persona natural, ya se la ha vendido a unos inversores. Estos inversores pagan la hipoteca. Es decir que como tal la casa que no le van a vender, la casa ya está paga. Cuando le dan la hipoteca, o sea el dinero o la plata a la persona para que compre la casa, esa persona no le paga el banco. Así pues uno piensa que si le está pagando la plata al banco uno no se la paga el banco, uno directamente ya se la está pagando el inversionista que como les dije anteriormente puede estar en cualquier parte del mundo. Eso más o menos es lo que estaba diciendo ahorita el video que era la manera indirecta de cómo se manejaban las cosas. Esa es la manera indirecta de cómo se manejaban el sistema financiero internacional. Se dio la crisis porque pues estas personas que estaban en el poder vieron que como les explicaba anteriormente de los derivados podían sacar dinero porque el derivado es la suposición que yo tengo de que esa hipoteca sí la van a pagar o no la van a pagar, si sí me va a dar dinero o no me va a dar dinero. Que así se maneja actualmente el sistema. El sistema va en unas hipótesis, en unas ideas de que ese negocio es bueno o ese negocio no es malo. Como esas personas deben ganar dinero, entonces lo que hacían los máximos banqueros era decirle a sus empleados, usted tiene que conseguirme, por ejemplo, 30 personas que me adquieran esta hipoteca. A estos términos y condiciones, si usted por hacerme eso, yo le voy a dar a usted, ellos lo dan en bonos, unos bonos de tanta cantidad. En esos bonos se llegaron a gastar más de 3.000 millones de dólares solo en bonos para los empleados directamente de los bancos. Pues en el afán de los que trabajaban para ellos de conseguir eso, pues le daban hipotecas a cualquier persona y de ahí salió el término de hipotecas. La crisis explota porque, no sé si ya le dieron ahí, como dice ahí, uno de los bancos inversores de mayor auge en Estados Unidos y en el mundo era el Lehman Brothers. Y Lehman Brothers se declara en quiebra. Lehman Brothers se declara en quiebra porque el 9 de septiembre del 2008 ellos ya no tenían... no me entienden. Sus acciones habían perdido... 200... bueno, más de 200 mil millones de dólares terminaron en acciones. No me acuerdo el valor de esas, sí, sí, no me acuerdo. Ellos se declaran en crisis porque no tienen cómo pagar el dinero que deben y que ya tienen invertidos en varios negocios. Cuando ellos se declaran en quiebra por ser uno de los mayores bancos van a quedar con deudas, o sea, sus dineros que estaban en la bolsa de valores y en acciones y en inversiones y se estaban moviendo, quedan en ceros. Porque el banco que es la persona que tiene para respaldar ese dinero se está diciendo a todo el mundo, yo no tengo para pagarlo, pues simplemente el dinero queda en ceros y el dinero no existe, es irreal. Al pasar eso, pues las personas que tenían su dinero, pues tienen temor de decir en qué metí mi plata, o sea, no la tengo en nada, es algo irreal, es algo no irreal. En el momento en que Lima Nambró y se dedicaron a quiebra, hay otra compañía que se llama AIG, que es una aseguradora. ¿Qué función cumplían las aseguradoras en este caso? Las aseguradoras daban calificaciones a los créditos, vamos a decirlo así. Entonces, si un crédito que a un inversionista le vendían con una calificación triple A, que era la mayor calificación que podía tener, pues el inversionista seguramente iba a decir ah, si es una aseguradora, me está calificando el crédito, bueno, yo invierto mi plata. Lo que pasaba es que los bancos, no solo Lima Nambró, muchos bancos de Estados Unidos ya le habían pagado a esas aseguradoras porque la calificación fuera alta, no fuera tan baja. ¿Para qué? Pues para que ellos pudieran recibir sus inversiones. AIG entra en un momento de crisis porque ellos generan algo que se llama permuta de incumplimiento crediticio. ¿Eso qué es? Eso es que el banco, digamos, le dio un crédito a mí, pero el banco sabe que yo no lo voy a pagar. Entonces, AIG le permitía tanto al banco como a cualquier persona que tuviera el dinero de asegurar ese crédito. Al asegurarlo, pues, si la persona pagaba cumplidamente sus cuotas mensuales, AIG recibía su dinero sin ningún problema porque igual en el nuevo sistema cualquier cosa y cualquier bien se puede asegurarse a uno, o sea, a mi propiedad. Eso quiere decir que en este momento yo podría asegurar el video de la universidad y si yo pago a mi aseguradora, mi voto que le toca pagar, sea trimestral o mensual, si el video de un llega a fallar, pues yo voy a recibir ganancias. Entonces, hacían lo mismo con los créditos hipotecarios. Pero, ¿qué pasaba? El banco ya sabía que ese crédito no iba a dar dinero. O sea, es decir, que la persona podía pagar un año y el otro año ya no iba a pagar nada, iba a recuperar su bien. Entonces, ellos lo que hacían era, mediante estas preguntas de incumplimiento de crediticio, asegurar ese mismo crédito. Cuando lo aseguraban, pues, al momento en que el crédito fallaba, AIG tenía que pagarle tanto al banco como a los inversionistas o especuladores, que habían asegurado también eso, tenía que darles dinero. Al declararse en que era el libro de las ruedas, pues ellos obviamente también iban a perder créditos de verdad de incumplimiento de crediticio y en ese momento, pues, obviamente la crisis iba a desatarse porque AIG también era una gran mayoría de las compañías y no tenía dinero para respaldar esto. Cuando AIG también se va a declarar en quiebra, el Congreso de los Estados Unidos pide el nombre de AIG. Paulson y otra persona que no me acuerdo, Ben, Ben, aquí, Ben, aquí, no me acuerdo es mi nombre, yo exacto, le pidieron al Congreso 700 mil millones de dólares. Estos 700 mil millones de dólares era para poder recuperar AIG y otros bancos pequeños. ¿Por qué no pudieron recuperar AIG porque ninguna compañía quería comprar? Porque sabía que las pérdidas eran inocentes, pues las pérdidas ya estaban. La única compañía en el mundo que los iba a comprar, AIG era la firma Barclays, en Inglaterra. Barclays, digo, yo compro AIG sin ningún problema, pero le pidieron al gobierno estadounidense una garantía de que no iba a volver, o sea, que era seguro comprar. Por eso, que era el secretario de Reserva Federal, de Reserva Federal, se negó a dar esta garantía. Él dijo, no les voy a dar ninguna garantía, si lo quieren comprar bien, si no, no. Entonces, pues, le iban a volver, nadie lo compró, nadie recuperó sus acciones y las perdieron. Muchos bancos también se declararon en Inglaterra y fueron recuperados porque otros bancos los compraban. ¿Cómo los compraban? Si la acción del banco normal neta valía, un ejemplo, un dólar, pagaban por la acción en realidad con un centavo. La silla pérdida no era tan grande y el banco se podía recuperar y quedaba absorbido por otra compañía. Cuando AIG se declara en quiebra, con la plata que le da el gobierno estadounidense, los obligan a pagar 100 centavos, pero no estoy seguro. Bueno, por la acción tenían que pagar 100 centavos. Si la acción valía un dólar, tenían que pagar 100 centavos por acción. Esto que genera que si alguien no pague, cumpla con su deuda, porque en el momento de que una empresa se encarga en quiebra, o como cualquier persona sabe, si uno saca un crédito y no lo paga, pues le van a decir, no, venga, conciliemos, ¿cómo me va a pagar? No necesito perder plata. Lo mismo funciona con eso. Ellos no les servía perder plata, entonces lo único que hicieron fue decirle a que no pague toda la cantidad de lo que debe, pague un porcentaje. La crisis se empezó a ver en el mundo porque mediante este miedo de no poder generar inversiones, pues simplemente la gente dejaba de consumir. Entonces, si yo, un ejemplo, si en Estados Unidos, un ejemplo, se vendían 100 mil carros al mes y ya mediante la crisis y el miedo de las personas de gastar su dinero, de comprarlo, porque ya veían que no iban a tener una ganancia extra, no compraban nada, pues simplemente iba a haber una sobreproducción en países como, digamos, China, que era la encargada de hacer todos los productos que venden en Estados Unidos. ¿Qué genera esto en China? Pues genera desempleo. Y así en diversas partes del mundo. ¿Cómo se vio afectada en Colombia? ¿Cómo se vio afectada en Colombia? En Colombia se vio afectada básicamente porque los Estados Unidos, mediante su crisis y mediante lo que tenía que manejar de que no explotara la bolsa de valores y las acciones, no podía seguir gastando el mismo dinero comprando productos a diferentes países. En Colombia no podía comprar la misma cantidad de petróleo, de café, de ferro, de ferronique, o diferentes productos. No podía. Entonces a Colombia llegaba de entrar el dinero por esa parte. Y así mismo como Colombia no había recibido dinero tanto en Estados Unidos como en cualquier parte del mundo que la bolsa de valores estaba en un estado crítico, pues no iba a tener con qué pagar su deudas deuda. Y al no pagarla, pues iba a seguir aumentando la deuda. El gobierno colombiano para poder evitar que esto pasara, pues simplemente tomó medidas como o sea, como bajarle un poco al consumo y a la producción para que pues no no fuera tanto el golpe. Para que la crisis no siguiera aumentando y se pudiera calmar, lo que hicieron fue generar acciones proteccionistas, es decir, regular un poco más a las entidades bancarias para que no se generaran este tipo de problemas. ¿Qué sucede actualmente? Que las personas que causaron la crisis como tal, ellos no, o sea, ellos siguen en el poder, directo o indirectamente siguen en el poder. Porque, bueno, si no lo digo, básicamente con lo de los derivados ellos ganaban dinero, perdían, o sea, perdían o ganaban, pagaban el crédito o no lo pagaban, los inversionistas y los bancos los ganaban dinero. Porque ellos tenían lo que se llamaba los derivados, como se explicaba, los derivados era lo imaginario que llegaba a no ser esa inversión. Esos dineros se iban directamente a los banqueros. Cuando se da la crisis, todos los altos ejecutivos de los diferentes bancos de inversión simplemente dicen, no, qué pena, fue sin culpa, no pensábamos que esto iba a pasar, esto va mediante nuestras hipótesis, imaginaciones, lo que sea. Nosotros dejamos nuestro cargo hasta acá. Ellos iban del cargo. Pero, en Estados Unidos era tan grande la economía, el poder económico, el poder que tiene el sistema financiero que ellos son los que manejan básicamente la política también, porque son los que acompañan las campañas, las que las financian, las que las apoyan. Cuando pasa la crisis llega el gobierno Barack Obama. Cuando Barack Obama está en campaña, Barack Obama dice que va a acabar con la bolsa de Wall Street, que va a acabar con el monopolio que tiene en el sistema financiero. Cosa que es mentira porque cuando llega al poder nombra nuevamente a... No, me entiendo nombrado por eso. Nombra a otra persona que también está implicada en todo el rollo de la crisis, dejándola a cargo de la Reserva Federal y del Banco Central de Estados Unidos. ¿De qué le sirve a los banqueros que estas personas estén en su poder? Porque en ningún momento se ha hecho una reforma que regule a los bancos estrictamente a que no hagan o si dejen de hacer tanto como los derivados como por las deudas y obligación de crédito para que las controle. ellos siguen en el poder simplemente para que las personas puedan decidir... para que los... cuando se les hace una propuesta de que no... de que se regulen estas cosas ellos puedan decir obviamente como están a cargo no me interesa que se regule. Acá hay un video pues es un poco largo pero más o menos de explicar lo que les acabo de la crisis 29 minutos 29 minutos ¿Qué era eso? Las 7 Después de eso ¿Cuánto les falta? 9 Volveamos la mitad Ya Consenta La cima La La El Lo La Su La 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 ¡No, no, no, no! I don't have any more money!